Buenas noches para todos, autorizo como delegado de la alcaldía de Bucaramanga se juegue el premio seco de mil millones de pesos de la Lotería Santander, mucha suerte. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo y detrás de cámaras estaremos jugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.com y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro super seco de mil millones de pesos es 1-0-1-7 de la serie 002. Repito, el número ganador es 10-17 de la serie 002. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores de esta noche y mucha atención porque llegó el momento más esperado. Vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la gerencia general. Delegado, muy buenas noches. Joana, buenas noches. Buenas noches para todos. Como delegado de la gerencia autorizo, se realiza el sorteo del premio mayor por 7 mil 200 millones de pesos. Buena suerte para todos. Delegado, muchas gracias y que suban nuevamente las balotas. No lo olvide, a través de nuestras redes sociales también puede consultar todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander Y el número ganador del premio mayor de 7 mil 200 millones de pesos es 8, 5, 5, 8 de la serie 149. Repito, el número ganador es 85, 58 de la serie 149.